Joachim Lowe, técnico de la selección de Alemania, dio su primera convocatoria tras su participación en el Mundial de Rusia 2018, en la que hay numerosas novedades. Se estrenan en los agueros Tilo Querer, Paris Saint-Germain, y Nico Schultz, Offenheim, y el mediocampista Calla Verts, Bayer Leverkusen, y vuelven a ser tomados en cuenta Leroy Sané, Manchester City, y Nils Peterson, Friburgo. A su vez, entra en la relación y Klai Gundogan, Manchester City, y, por ejemplo, ya no figura, como estaba previsto por decisión propia, Mesut Ozil. Alemania se enfrentará a la campeona del mundo en Rusia 2018, Francia el 6 de septiembre en Munich en partido de la primera jornada de la Liga de Naciones y a Perú el 9 en amistoso que se jugará en Saint-Germain. Lowe explicó que era conveniente introducir cambios pensando en el futuro y que la clave ahora es encontrar la mezcla adecuada entre jugadores experimentados y jóvenes dinámicos y hambrientos. Los convocados de Alemania para la fecha FIFA porteros Manuel Neuer, Bayern Múnich, y Marc-André Ter Stegen, Barcelona barra es defensas, Mats Hummels, Joshua Kimmys, Niklas Sule, Jerome Boateng, Bayern Múnich, Antonio Rudiger, Chelsea barra I, Matias Quinta, Borussia Mönchengladbach, Joe Una Sector, Colonia, Nico, Sultz, Offenheim, Filo Kerrer, Paris Saint-Germain barra Fra, y Jonathan Ta, Bayer Leverkusen, medios barra delanteros, Julian Brand. Bayer Leverkusen, Julian Draxler, Paris Saint-Germain barra her, Toni Kroos, Real Madrid barra es, Timo Verna, Red Bull Leipzig, Ilkay Gundogan, Leroy Sané, Manchester City, Lewis Peterson, Friburgo, Lyon Goretzka, Schalke, Thomas Müller, Bayern Múnich, Marco Reus, Borussia Dortmund, Kaya Werth, Bayer Leverkusen. Más noticias en MSN durante el Mundial Rusia 2018. Alemanes usaron bandera mexicana tras derrota. Video de Haz México. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Roncero titular indiscutible. Paró dos penaltis al Lobo Carrasco. Tomás Roncero ejerció de portero en el Chiringuito y lo hizo fenomenal. Paró dos penaltis al Lobo Carrasco. Titular indiscutible. Haz México. Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática el alzal de Xavi Hernández y Gabi ya está en semifinales de la Champions de Asia. El ex del Barça se lució con esta asistencia. Haz México. Golazos Mariano. Atentos a la genialidad contra el Saint-Etienne Mariano firmó un total de 18 de años el curso pasado en Francia, que le han abierto la puerta de regreso al Real Madrid. Estos son sus cinco mejores goles. Haz México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente. Roncero titular indiscutible. Paró dos penaltis al Lobo Carrasco. Haz México. 1-34. Xavi sigue haciendo de las suyas en Champions Asiática. Haz México. 0-35. Golazos Mariano. Atentos a la genialidad contra el Saint-Etienne. Haz México. 1-38. La reacción de la prensa mancuniana tras la salida de tono de Muguriño. Haz México. 0-21. Brutalco. Eluf. Patada directamente a la cabeza de su rival. Haz México. 0-37. Recital de Lunin en su primer entrenamiento con el Leganés. Haz México. 0-44. Locura total en el aeropuerto de Valencia con. La llegada de Guedes. Haz México. 0-25. Hace tiempo que no se le veía así de caliente. Muguriño. Tras el 0-3. En cara con un periodista. Haz México. 0-23. Roncero. Feliz con su nuevo tridente. La va está enchufada. Haz México. 3-42. Del batacazo del Porto. A Paulinho. Bota de oro. Haz México. 2-7. El gran gesto de los infantiles del Barça. Haz México. 1-1. Así como la de Rivas. Otras lesiones escalofiantes. Haz México. 3-31. Si no corren los 11 jugadores. Estos partidos no se ganan. Haz México. 0-17. Henry Martín. Es uno de los goles más importantes para mí. Haz México. 0-32. Es un empate que no sabe a derrota. Perdimos 2 puntos. Haz México. 0-28. La actitud con 9 jugadores. Debemos tenerla con 11. Haz México. 0-28.